Con toda la raza de Santiago Papasquero Con toda la raza de Torres Con todas las ofrezas que me has hecho Acá vio el dolor que me quedó Por unas horas inmensas de recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproches que nos duelan Se puede bendecir o bendecir Con música la luna se desvanea Y el sol en Serbia hace tarde para salir Pero con toda la canción Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya no quiero creer Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y el sol que ya les da Te anda bailar Yo de hoy en adelante Yo soy malo Solo cuantas marcaras has de ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta aquí No debes perder No debes perder ¡Gracias!